Ra, ya, verme, ey, te queso, ra, ra, papa, no huevón, ra, papa, papa, pa, pa, ey, ey, venga loco, ja Seguimos controlando, son las malatras, siga armando, en el barrio están sonando Estamos armando con cada cerrona, historia de una vía loco y chona Bienvenido a la zona, aquí el vato corona, aquí nada se perdona, na, na, no piense que es broma En el barrio he conocido compas, que han estado en las buenas y también en muchas broncas Conocí la envidia, de algunos compas se fueron, porque también la conocieron Y en mi ya no estuvieron, porque ellos no pudieron sonar como nosotros Aquí volvimos más raperos y más locos, moda y clona, fiesta, party, cerrona Mucho más locochona, cuidado, te cañonan, si te cañonan, te detonan Aquí nada se perdona, na, mientras yo sono por el rap de caridad Muro estilo rico, escucha nada más, ten cuidado con el impacto Que la madre te la parto, esto suena alto, va, esto suena Seguimos controlando, con la malandra sigue al mando, en el barrio están sonando Estamos armando con cacerona, historia de una vía loco y chona Bienvenido a la zona, aquí el vato corona, aquí nada se perdona, na, na, no piense que es broma Cuando la monta se quema, se olvidan las penas, y mi mente vuela, y no me oculta, na, 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 na Y siempre me la paso bien tranquilo con mis compas, y en otro barrio entonces se arma la bronca La esquina es nuestra y esto se respeta, la zona malandra tirando la pura neta Esto si es al chile, esto si es a escuela, mejor ni me mire con papá que no le duela La vieja escuela, sigue ya sonando, desde el chamaquito no estamos ya controlando la zona Aquí el vato corona, aquí nada se perdona, na, na, no piense que es broma